Y claramente vamos a seguir unidos y organizados en la calle, acompañando a cada uno de los compañeros y compañeras trabajadores, quizás hoy formales, pero también luchamos en contra de todos los despidos o recortes que han venido haciendo dentro de la economía popular. Así son los de los recortes de comedores y merenderos, y también aquellas ayudas para proyectos y unidades productivas que hoy eran fuente de trabajo para millones de compañeros y compañeras de la economía popular. Que cada uno y cada uno estemos más unidos y fortalecidos en la calle, no solamente mirando nuestro ombligo, sino siendo parte de todas las luchas que necesitamos pelear unidos y organizados. Diputados van a volver a insistir con privatizar el Banco Nación. Nosotros estamos juntando firmas en todo el país para evitar esto, pero sabemos que es una pelea muy desigual, como la que están dando todos los organismos. Están despidiendo trabajadores todos los días, están dejando familias enteras en la calle, y el único camino que nosotros debemos transitar es este, justamente, el de estar juntos, el de hacer que cada uno visibilice o haga visibilizar su reclamo, su reclamo sectorial, que termina siendo el reclamo de todos. Directamente se ve afectado también el comercio, se ve afectado todo el comercio en general y toda la comunidad. Aquel dueño del supermercado que tenía una hora despedido como cliente, ya no lo va a tener más. Con esto, hay que salir a la calle y quedarnos hasta que se termine con esto. Yo creo que ese momento no está muy lejos, hay que tener un poquito más de paciencia, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque si no, a este hombre que al que no le importa nada, no entiende nada y no le importa nada, y disfruta de lo que está haciendo, hay que ponerlo en su lugar. Y su lugar es justamente fuera del sillón de Rivadavia. ¿Cuántos van? ¿Vamos a esperar hasta que quieran despedir? ¿O que manden telegramas a compañeros que tienen tutela sindical o que forman parte de las comisiones internas o de las comisiones directivas de nuestro sindicato? ¿Por qué lo hacen? Porque ese sujeto nuevo, ese enemigo interno nuevo, que son los trabajadores del Estado, sea del Estado Nacional, en cualquiera de sus organismos, del Estado provincial o municipal, es el nuevo sujeto a atacar. Tengamos claro nuestro norte y solidaridad con los compañeros y compañeras despedidos.